pasamos a cuartos de final de lamentada conca champions muchas felicidades a todos quienes tuvieron fe quienes estuvieron apoyando a nuestro club león desde el estadio muchos gracias por apoyar dejen sus likes los voy a leer todos dejen sus comentarios y todos sus poderosos dejen sus likes los voy a leer todos y dejen sus 400 comentarios y lo dije al revés pero cuando la vamos con la vídeo reacción muchas gracias a todos por apoyar aquí por soportar mis ridículos estamos felices aunque hay punto malo como siempre le busco a los pinches malo a todo arrancamos con este vídeo esta vídeo reacción vamos a checar ahorita el parado tenemos aquí la canchita estamos a checar jugador del partido quien fue el jugador del partido para ustedes vamos a checar esto cracks vamos a checar aquí las cosas hay algo malo hay algo malo en esto no todo es es bueno bueno vamos a checar los puntos malos y puntos buenos como se fue dando el partido primero vamos a hablar que no no es parte bueno si es parte el fútbol el 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 arbitraje el bar o sea que bar tan absurdo inepto parece que un niño de 10 años lo hubiera hecho mejor hubiera sido mejor un niño de 10 años estando en el bar y dice ah pues no era fuera de lugar es gol de león ah pues de un planchazo es penal ah pues es o sea no sé qué onda me recordó al este bar que le dio el título al atlas me recordó a ese bar es parte del fútbol el arbitraje lamentablemente pero bueno que bueno que ganamos porque si no estuviéramos muy enchilados muy encabronados dejen sus comentarios cracks y sus poderosos likes el partido se dio así ahorita voy a decirle el punto malito que es en que hay de todo esto el punto bueno del club león jugó un bonito fútbol hasta en cierto punto algo sobrado yo el cambio dando pases acá de lujo acá medio fresones luego no tiraba bien por quererse pues lucir de más no partidazo que se cargó elías hernández fue un peligro o sea no lo no pudieron con él como hacía daño en esa banda elías hernández y lo mencionamos en la previa del partido de ida elías hernández es el jugador hoy que hoy en día juega con el club león y que más ha destacado en torneos de conca champions y miren está haciendo bien este torneo es para un jugador como elías hernández que ya tiene pues más terreno recorrido que muchos de sus compañeros que juegan hoy en día con nuestro club león sobre todo y en conca champions hay unos que ni siquiera han jugado un torneo fuera de la liga mx no buen partido un partido que se pudo haber ganado por cuatro goles los errores y errores arbitrales también la de rubio la que es falla pero bueno es parte de el punto negativo o la contra que yo le pondría es que el club león jugó caminadito muy tranquilo no hubo estrés no hubo o sea entonces hay relajación y esperemos a relajación no se la lleven para el otro partido que cambien el chip y vean que el siguiente partido va a ser el doble o el triple de complicado no entonces esta relajación no la tienen que llevar al siguiente partido que ya es de la liga y tenemos los rivales con un poco más que van a poner más difícil pues el partido con más disparos más desequilibrio jugadores más ágiles entonces está está tranquilidad esperemos no sé no sé si no se sienten lo que vuelvan al chip y que estén al 100 ese es como que el punto malo no que no no se conformen vamos a checar aquí rapidito andes otra vez la porra para nuestro club león la neta que estuvo muy chingón y que bueno los que fueron al estadio ahí apoyando los que tuvieron la suerte de ir al estadio el no camp apoyar nuestro club león que chido espero hayan disfrutado el partido un saludaxo cracks para todos aquí vamos a checar además aquí la canchita virtual al principio yo cuando no vi a jugadores como víctor dávila o como de yo le dije dije no larcamón no larcamón hubieras metido al principio toda la carne al asador yo le hice en la en la previa yo metí toda la carne al asador poner a rubio abrian rubio era como de doble filo porque no es no tiene tanto olfato a lo mejor como di llorio pero lo hizo bien y también tuvo jugadores pues titulares no también me gustó la defensa y creo que esta va a ser ya la defensa titular frías con barreiro a muchos nos gusta el bicho bellón que fue un jugador que dio más de lo que lo que esperábamos pero hay que aceptar que barreiro a veces nos partidazos y propone mucho la ofensiva y tiene más terreno mucho más recorrido que el bicho bellón entonces esta creo que es estos dos son los centrales ya titulares y dejamos a paul bellón de cambio que va a ser mucha falta porque porque hay torneos seguiditos hay pegados vamos a jugar contra lo mencioné la previa contra el equipo de haití hay un equipo haitiano violet violet ac vamos a jugar este partido de los cuartos de final ya luego el cambio pues bellón entra por la izquierda sale barreiro y frías aquí no frías cambiará a la derecha entonces está bien la defensa frías y barreiro jugó también este pues con moreno que es un peligro iván moreno lo hace muy bien iván moreno jugador que o sea se sube a la motocicleta y no lo detienen muy bien y aquí tenemos al sustituto de angelito mena o sea ya aquí tenemos ya si ángel mena tarde o temprano ya tiene que partir porque su jugador ya veterano ya tenemos iván moreno y a esperas de que se recupere bayron castillo pero castillo amor podría seguir jugando como lateral derecho y moreno pasaría en lugar que está jugando angelito mena no estamos hablando de un futuro no muy lejano pero ahí está o sea hay jugadores bien pero es la mejor contratación que hemos tenido ahorita iván moreno igual a del perro romero recuperando balones muy bien en la contención bien con contención y me gustó que ahora sí metió al canelo angulo lo hizo bien el osby lo mencionamos en la previa y va a estar de arranque el osby rodríguez a ver dónde estás osby hoy no lo encuentro no lo encuentro a los rodríguez bueno no lo encuentro vamos a poner a iván rodríguez en cuenta que es el osby no lo encuentro el pinche se me perdió hoy en cuenta que es el osby rodríguez lo hizo muy bien también o sea aquí tenemos ya la defensa creo que titular podría ser esperas de que también se recuperen algunos jugadores cracks gran partido felices por nuestro club león el elías hernández jugador del partido ya y esperemos siga así en los partidos de cuartos de final contra el violet a c tendremos previa claro que sí tendremos más información y más apoyo para nuestro club león gran victoria muchas gracias crocs que opinan bien compartir suscribirse y dejar su like en otro vidaxo y que ruga nuestra bendita nuestra poderosísima fiera club león panzas verdes verde esmeralda nuestro amado y poderoso verde de corazón hasta la próxima crocs